La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, dio este lunes la aprobación completa a la vacuna contra el COVID-19 de Moderna para personas de 18 años a más, lo que la convierte en la segunda inyección totalmente aprobada contra el coronavirus. La vacuna de Moderna ha sido autorizada para su uso de emergencia en Estados Unidos desde diciembre del 2020 y ahora se venderá bajo la marca Spikivax. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, que utiliza una tecnología similar, recibió el año pasado la aprobación completa en Estados Unidos para personas mayores de 16 años, tras obtener también primero la autorización de emergencia. Casi 75 millones de personas han recibido ya la pauta de dos dosis de la vacuna de Moderna en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La vacuna de Moderna está autorizada para su uso en más de 70 países, incluido Canadá y la Unión Europea. En junio del 2021, la empresa solicitó la autorización de su vacuna para el uso en jóvenes de 12 a 17 años, pero la FDA aún no ha respondido. Tanto la vacuna Moderna como la de Pfizer-BioNTech se han relacionado con casos raros de inflamación del corazón, llamada miocarditis, especialmente entre hombres jóvenes. Algunos estudios han sugerido que la vacuna de Moderna tiene más probabilidades de causar este efecto secundario que la de Pfizer-BioNTech. En octubre, Moderna dijo que la FDA estaba evaluando el riesgo de miocarditis tras la vacunación y que la revisión estaba retrasando la autorización de su vacuna en adolescentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.